El reto de mi vida es descubrir de qué esto he hecho y hasta dónde puedo llegar. Esos momentos justo ahí es lo único que importa. Si realmente crees en ti, cualquier cosa es posible. Ven aquí Hotel Aventura Stream en Jarabacoa, República Dominicana y descubre de qué estás hecho.